¿Estamos ya? ¿Estamos ya? Vale. Estamos. Ok. Me imagino que ahora, a partir de todo este movimiento y tal, con el documental, se podrá, me imagino que te pedirán, Serín, de verlo en muchos otros sitios. ¿O no? ¿No te han dicho nada? ¿No está? Estás muteado, Serín. ¿Cómo, perdona? Sí, que me imagino que el documental, no sé si ya lo has pasado por otros círculos, otros espacios. Sí, sí, sí. Hay un montón de peticiones, pues, de proyectarlo y organizar coloquios. Sí, ya he hecho varios, pero hay otros pendientes. Sí. ¿Me avisáis cuando empezamos? No sé si Salva nos está... Estamos saliendo, ¿no? Salva, ¿está bien? Hola, Mati. Hola, Mati. Hola, Mati. Hola, Mati. Solo nos falta una compañera y ya empezamos. Qué lindo verte, Mati. Igualmente, yo a vosotras. Linda, que soy muy luchadora. Una guerrera. Aquí está Bélgica, ya. Ay, qué bueno. Bueno, pues ya podemos empezar. Hoy estás en la calle, Bélgica. Bueno, de momento vamos a empezar con las presentaciones nada más y vamos a... Les voy a dar un tiempito, unos minutitos para que nos digáis algo en principio nada más. Ok. Múteate, Bélgica. Cuando te nombre ya, ya hablamos contigo, ¿ok? Creo que ya podemos empezar, ¿no, Nina? Venga, perfecto. Ok. Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Desde donde nos estén escuchando, desde donde nos vean. Bienvenida, esto es una nueva sesión de Cineforum. Es un cine exactamente desde la área FEM y LGTBIQ+, de Podemos Exterior. Es un cine comprometido, social, profundamente humano. Mi nombre es Yasmín Caizapanta, soy del área FEM y soy del Círculo de Londres. Y hoy vamos a hablar de un documental increíble que lo hemos podido ver. Ya sabéis cómo va esto, ¿no? Lo hemos visto ya y ahora tenemos... Es increíble porque tenemos a Serín Valle, nuestro compañero, aquí ya. Y nos va a hablar un poquito sobre el documental. Primeramente quiero presentarles un poquito a las compañeras que nos van a acompañar. Está mi compañera Nina. Hola. Del Círculo de Londres, del Círculo de UK, del Norte, ¿no? Norte de Inglaterra. Norte de Inglaterra. También tenemos a nuestro compañero, el autor de este documental, Serín Valle. Nuestro compañero es diputado en la Asamblea de Madrid por Unidas Podemos, ¿no? Hola, Serín. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí. Un placer hablar del documental y las relaciones de la Unión Europea con países africanos en general. Y también lo que provoca que gente como yo tuvimos que coger la patada y venir aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Serín. Va a ser un gusto estar charlando contigo hoy. Tenemos también a nuestra compañera Mati. ¿Estás aquí, Mati? Sí. Sí. Hola, Mati. ¿Desde dónde nos hablas tú? Desde Andalucía, concretamente desde Jaén. Desde Jaén. También tenemos a nuestra compañera Bélgica Guaña. Es concejal independiente en el distrito de Newham, aquí en Londres. Ella también nos va a dar un poco unos tips de lo que está pasando aquí con el tema de la migración y de las nuevas líneas que la Home Office quiere incrementar aquí en UK. Ok. Hola, Bélgica. ¿Dónde estés? Buenas tardes con todos, con todas. Aquí desde el este de Londres. Gracias. Bueno, después de un ratito vamos a darte tiempo de que llegues a donde estés un poco más tranquila. Mientras tanto, vamos a continuar después de estas breves presentaciones. También tenemos a nuestra compañera Tatiana. Tatiana es de Viena. Hola, Tatiana. ¿De dónde exactamente nos estás hablando? Cuéntanos un poquito. Hola, buenas. Soy Tatiana del círculo de Podemos en Viena, Austria. Así que aquí estamos. También te has visto el documental, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Me ha gustado mucho. Vale, Tatiana. Qué lindo. Nos encanta tenerte también aquí, Tatiana. También está nuestro compañero Salva, que está en los controles. Salva, muchas gracias por el soporte técnico. Y a Tatiana también. No sé si nos quiere saludar o no, pero bueno. Creo que está ocupado, pobre Salva. Estás estresado un poco. Bueno. Espero que todo salga bien. A ver, voy a intentar que salga bien. Seguro. Contigo estamos seguras nosotras. Bueno, vamos a empezar. Nuestra introducción exactamente nos la va a dar Nina. Nina. Te paso a ti el micrófono, Nina. Muchas gracias. Muchas gracias, Jasmine. Bueno, como dijo la compañera Jasmine, bienvenidas todas, todes, todos. Antes de comenzar, vamos a iniciar con una breve dinámica, si os parece, y vamos a hacer 20 segundos de silencio, como se vio en el documental, por las que no pudieron llegar. Si os parece, comenzamos. 20 segundos. Ok. Bueno. Jasmine, digo, Jasmine, no. Serín, ¿quieres decir alguna frase, algo? Nada, como lo que tiene que ver con todo lo que está pasando. Yo siempre digo, como Black Lives Matter, las vidas negras también importan. Perfecto. Bueno. Una cosina. Iba a estar también con nosotros nuestra representante de Podemos Exterior, Pati, pero bueno, no se encuentra bien de salud y nos acaba de mandar un mensaje que lo lamenta mucho, bueno, que nos manda todo el apoyo y toda la fuerza. Antes de pasar a hacer una ronda de preguntas y comentarios con todas, vamos a iniciar una primera fase con tres preguntas abiertas en los tres niveles que concreta el documental, concretamente a Serín. Uno, la situación en Senegal. El segundo sería el estado de acuerdo de pesca con Europa y sus políticas migratorias neoliberales y, por ende, patriarcales. Y luego un tercer nivel de la situación en España y, en concreto, en Madrid. Te dejo paso, Jasmine, y formulas tú la primera cuestión a Serín. Claro que sí. Gracias, Nina. Lo que exactamente le queríamos preguntar a Serín es de qué va el tratado, Serín, que ha firmado esta semana la ONU, ¿no?, al respecto de proteger las reservas marinas en mares y océanos. ¿Crees que este tratado se va a respetar o es una mera cortina de humo? Cuéntanos un poco desde tu visión, desde tu situación de tu país. Pues, buenas tardes y muchas gracias otra vez. Que, pues, es que a nosotros, como hemos visto, tantos acuerdos, tantas cosas firmadas y al final no termina en nada. Porque acuerdos que firman, pero no hay control. Si no hay control, es que no son acuerdos que pueden ser beneficiosos para proteger el mal. Se pueden proteger en algunos países, porque aquí en Europa tienes legislaciones, normas y leyes que hacen que se proteja el mar. Y hay un control porque tienen el material y le dedican, pues, digo, recursos para protegerlo. Pero si es en otros continentes, hemos visto claramente todo lo que pasa con el tema del cambio climático y todo. Y con este tema de los acuerdos, principalmente, hablando en este caso de los acuerdos de pesca, ya sabemos que nada se va a respetar. En esos países no se controla, no se respeta, porque los que tienen para poder controlarlo, los que quieren ayudar, entre comillas, son los países europeos o los países que tienen... Los países africanos no tienen determinados materiales ni nada, no están para controlar su mar y al final eso es lo que está pasando. Hay muchos acuerdos, por ejemplo, sobre el tema de la inmigración irregular, pero son acuerdos que al final, por solo ver, se ve que son acuerdos que no sirven para nada. Es la manera de introducir allí policías, gendarmería o guardia civil o lo que sea, para tener más control esos países. Es como si vemos que, por ejemplo, por dar un ejemplo, el acuerdo de España con Senegal en el 2006 sobre el tema de apoyarles, ayudarles para que no llegaran pateras y todavía siguen llegando pateras. Es como cuestionar este tema, ¿qué está pasando? La frontera de Senegal con Mauritania es tan grande en el mar que no se puede controlar, ¿qué está pasando? Por eso estos acuerdos están bien firmarlos, están bien aplaudir, pero realmente creemos que no se va a aplicar o va a ser tarde, ya que es tarde, porque hemos visto lo que está pasando allí. Va a ser tarde antes de que realmente se pongan firmes en controlarlo en esos países. Pero es una buena iniciativa, eso siempre hay que aplaudirlo, pero creemos que no se va a aplicar en el momento que le tienen que aplicar. Pues muchas gracias, Serín. Yo te quería, en base a lo que acabas de comentar, hay una de las preguntas recurrentes que nos hacemos al final del documental, es sobre el tema de este acuerdo que acabáis de mencionar. O sea, fuisteis al Parlamento Europeo, ¿en qué situación está concretamente este asunto? Y luego, una cosa que has dejado ahí en el aire, creo entender, es la importancia de una conciliación, no solamente a nivel político, sino también a nivel social en Europa. El tema, por ejemplo, de la sobrepesca, que no solamente es, como bien decías en el documental, que se refiere al tema del sustento de las personas en vuestros países, sino que, además, es el daño, el ecocidio que genera la sobrepesca en los océanos. Entonces, yo me gustaría preguntarte, este acuerdo de Senegal-Europa, ¿desde qué podemos hacer como ciudadanos europeos al respecto? Y luego, también, si hay algún mecanismo internacional al que se pueda recurrir para exigir reparación por todos los daños ocasionados en vuestro país. Y también, por una consecuencia de esto, que es la migración, por las políticas neoliberales y patriarcales que Europa está implementando. Bueno, estos acuerdos siguen en vigor. Por desgracia, se renovaron esos años pasados. Hemos criticado esos acuerdos porque nosotros que ya hemos vivido lo que es durante varios años, porque hay que subrayar que el tema no es solo actual, porque ha sido una cosa que ha ido pasando durante estos últimos años, puedo decir, hasta 50 años. Vamos, porque no es una cosa reciente, estos acuerdos que se firman con esos países. Ha sido una cosa que ha ido empeorando a lo largo de los años y ahora realmente es el momento que se nota el daño que se estaba haciendo. Parece ser que es todo de hoy, pero no, es de varios años. Y ahora que la situación ha llegado a ser insostenible, hemos seguido presionando, presionando para que se pongan fin a estos acuerdos. Porque ya, como lo has mencionado, es que la soberanía alimentaria de esos países está seriamente amenazada. Porque son países que dependen de la agricultura, por ejemplo, y de la pesca. Y esos acuerdos, esta globalización, está haciendo bastante daño a los pueblos de ahí. Llegando al tema también de la migración, porque la migración no es una cosa de coge y vas. Es una migración dentro del territorio, dentro de los propios países. En el caso de Senegal, la sequía y todo de los agricultores y la compra masiva de los terrenos que hay está expulsando a pueblos enteros de sus tierras. Y eso ha provocado una migración. Una migración que antes era una cosa que la gente cultivaba después. Iba con su ganancia a hacer comercio en las ciudades o en la costa. Ahora se ha transformado en que esto es insostenible, que ya no podemos vivir. Nos vamos a la costa. Si la costa ya no da, porque los pescadores en sí mismos, porque hablamos solo de pescadores, pero los que van al mar, que son pescadores, y la gran parte también de gente que depende de este sector. Si hablo de esto, muchas veces si hablamos de pescadores, de hecho en Senegal, como los pescadores son hombres, por algo natural, que no es nada prohibido a las mujeres, pero no lo hacen. Ellas, la mayoría son organizaciones colectivos que están haciendo como actividad de transformar el pescado y de revenderlo o hacer actividad compra-venta pescado, que es también otro sector que muchas veces si hablamos de la pesca nos olvidamos, pero son las más también perjudicadas porque no llega este pescado. Así, para recalcar, pues hasta dónde ha llegado este daño de los acuerdos de pesca. Negativamente en el bolsillo de las personas, porque los pescadores ya no pueden, no pueden capturar nada. Hay problemas entre pescadores, hay problemas entre pescadores y barcos, porque también hay que subrayar que están los barcos asiáticos, que como no han podido entrar, como la Unión Europea ha entrado con acuerdos, ellos entran a través de los mismos senegaleses, creando empresas allí y pudiendo tener barcos y pescando allí para poder llevarlo a Asia. Y eso, todo es la estrategia de lo que decía Chiquen Jaffa Koli en una canción, y es verdad, es cómo se reparten el mundo, cómo se lo reparten todo. Y eso ha perjudicado negativamente a pueblos enteros en su vida, que su cultura, que era la pesca, porque hay muchos que han nacido en pueblos de pescadores, tienen hijos, después sus hijos son pescadores. Es como una cultura que han destrozado, vidas que han destrozado y pues puestos de trabajo que han destrozado. Es como muchas veces lo que cuestiono, digo, pero tanto dinero dicen de cooperación, tantos millones de euros, pero ¿a quién están dando este dinero? ¿A quién? En el bolsillo de unos pocos, porque sabemos que este dinero no llega y se ha podido comprobar a través del documental y con Hidoya y con Miguel Urbán. Fuimos allí, hemos tenido varias reuniones con la sociedad civil, con muchas organizaciones, vamos en general, y quien ha visto el video, ve que no hay transparencia y ese dinero no está invertido en donde tenían que invertirlo. Y no se puede entender destrozar trabajo y ofrecer dinero para crear empleo. Es como algo absurdo. Destruyen miles, miles de trabajos y de una manera absurda quieren vender, que están dando dinero, que están apoyando para el desarrollo. Es que no, no, no es entendible. Esto ha provocado lo que es la llegada de las pateras, porque los pescadores ya no pueden. No pueden porque es una impotencia, esta impotencia de no poder luchar contra los buques grandes, porque también está la complicidad de los gobiernos locales, porque son los que firman los acuerdos, porque también se entiende que están asfixiados, porque económicamente no son solventes. Y el que quiere estar en el poder, le proponen, le apoyan con dinero, te puedo hacer esto y lo otro, pero a cambio de tal. Y aceptan, aceptan, pero aceptan, pero la población lo sufre. Y de hecho, todo lo que se da muchas veces es algo que te obligan a meterlo en eso o lo otro. Te pueden proponer construirte carreteras o no sé, pero siempre, si se mira esto, es donde ellos tienen sus intereses. Tengo mis empresas en tal sitio o quiero alguna empresa en tal sitio, voy a hacer que construyan esta carretera. El pueblo va a aplaudir, va a decir que está haciendo algo bien, pero no, a cambio es otra cosa. Es lo que está pasando. Y la situación actual es la que es actualmente, y de hecho, antes de ayer fue, ha habido manifestaciones por todo el país. ¿Por qué? Porque hay una parte, muy gran parte del pueblo que está despierto, de los jóvenes, que están a saco con este sentimiento, puedo decir, no lo puedo llamar anti-francés, pero anti-la política francesa, porque son países que lo sufren y al final la Unión Europea en general. Están para que el país esté libre. Es la guerra también que hay en África. Mali se ha liberado, de momento está en manos de Rusia, que no es algo que hace gracia. Rusia, China, sales de uno, caes en otro, está Burkina en la misma situación, que también van a expulsar a Francia, pero se quedarán con otros que van a buscar lo mismo. Es como una ayuda de que te libero de tu antiguo tal, pero ahora me quedo yo y a ver qué van a destrozar. Y es la situación de Senegal. Hay una situación tan tensa, hubo manifestaciones, hubo violencia a tope por el tema político, también por el actual candidato, digo, líder de la oposición, que también está sufriendo determinadas cosas. Yo no quiero entrar mucho en esos detalles, porque es política interna de Senegal, y cualquier cosa que diga, igual me prohíben volver a pisar la tierra de allí. Así que en eso se nota que los jóvenes están cansados y quieren esta liberación. No la han podido conseguir hablando, denunciando, no lo han podido conseguir cogiendo las pateras, porque muchos mueren en la frontera o en el mar. Ahora están bien dentro del país, porque ha habido una revolución, es la revolución de coger la patera, irme, para no estar peleando con mis hermanos, pero sigue la cosa, sigue. Algunos ya no pueden llegar, ven gente que está muriendo en la frontera y eso está provocando, pues, esta guerra. Digo, esta guerra, estas manifestaciones violentas que hay. Y de aquí a que lleguen las elecciones, en febrero 2024, si el actual presidente se va a presentar, pues, va a haber sangre, mucha sangre en Senegal. Eso es lo que no queremos y ya veremos hasta dónde llega. Actualmente, esa es la situación de Senegal, es como una bomba que está a punto de explotar por todas las cosas acumuladas de tantos años. Ahí sí que hemos llegado ahora a una situación insostenible. Y ojalá que no lleguemos a esto, pero los intereses de los otros países están causando bastante daño en el sur, principalmente en ese caso en Senegal. ¿Por qué? Porque esos intereses, como lo que he dicho, la guerra explotó en Rusia con las bombas, pero la guerra ya empezó en África antes de todo eso, porque Rusia ya había entrado para echar a los franceses, apoyar a estos países para que no sigan sufriendo la explotación de los franceses. Y eso es un problema muy grande, porque Senegal es un país que solo no hablamos del petróleo, no solo hablamos del gas que tiene ni del pescado, es que tiene de todo. Y cuando antes de la guerra se dijo, y durante la guerra ya se aceleró a explotar, explorar el gas de Senegal, extraerlo, dije ya está. Esto ya lo sabíamos. Como Putin presiona por este lado, sacan el gas por el otro lado. Este gas no va a servir al pueblo de Senegal. Nada. Lo traerán en las reservas aquí para el bien de Europa. Y no va a servir a un pueblo que sigue cogiendo las pateras, que sigue saltando vallas y que se mueren, mollen de gente porque les masacran. Y esta es la triste realidad que hay. Y si pasamos esto, venimos, llegamos aquí, porque también para hablar, para volver un poco atrás, hablar del tema de por qué pasa esto. pasa esto por todo esto y pasa esto porque no hay políticas de visados, de vías legales y seguras. Eso es prácticamente inexistente. Es lo que ha provocado este boom. La relación África-Europa, te cojo esto, pero tus hijos los tienes ahí. Yo, en vez de darte 100 visados, te voy a dar uno. Y eso al final también ha contribuido a lo que está pasando. Y si llegamos aquí por estas vías que podemos llegar, pues hay otro problema. El problema es la situación que tenemos aquí, las vidas que tenemos aquí. Y sin olvidarse que esta gente que llega eran agricultores, eran pescadores. Algunos están en el campo español que se dejan la vida sin papeles. De hecho, se dejan la vida explotados, sin papeles y no les pagan. Nada, les pagan una miseria. Esto también que está fomentando como este choque entre nativos y población extranjera. Que es algo que nos duele bastante. Y tenemos la certeza de poder cambiar esta situación. Pues la otra parte son pescadores que han destruido su trabajo, obligándoles a venir de esta manera, son los que muchas veces están pescando en la zona costera. Como te quito todo, vienes aquí, te tengo como esclavo, vas a trabajar para mí. Eso es la triste realidad que pasa. Y dentro de todo eso, lo que denunciamos siempre, no solo la explotación de condiciones laborales de miseria, pero también lo que está asociado al racismo. Porque muchos no te quieren, no te quieren ver o no quieren sentirte como igual que ellos. Que es algún tema que hay que trabajar. Porque Europa tiene que estar preparado a recibir a estas personas. ¿Por qué? Porque sus multinacionales están ahí destrozando vida, obligando a la gente a venir. No me puedes obligar a venir de esta manera, ya que estoy aquí asentado y viviendo, ya promueves otra política a través de determinados partidos que promueven este discurso y también dentro de las administraciones que esto pasa. Y eso es lo que estamos intentando denunciar, intentando también demostrar que aquí ya hay diversidad, porque ya estamos aquí, ya formamos parte de este país y también tenemos familiares aquí. Así que esto es lo que queremos que cambie. Es un mundo global, la globalización, no es que solo algunos pueden hacer algunas cosas en otros países, pero también aceptar la otra parte que viene aquí, aceptar que forman parte de este universo. Y tristemente es esta realidad que hay. De eso te entendemos, compañero, de eso te entendemos bastante en América Latina porque vivimos casi los mismos expolios de las mismas multinacionales. Soy ecuatoriana y sé perfectamente de lo que hablas. Así que, antes habías mencionado que Idoia y parte de Podemos fue contigo al documental, los vimos en el documental. Tenemos un video para ponerlo ahora y comentarlo y luego tenemos otra pregunta. Vamos al video, Tatiana. En septiembre estuvimos con el compañero Serín Envay en Senegal viendo cómo los acuerdos de la Unión Europea de Pesca con Senegal están afectando al país. La pesca es un sector muy importante para Senegal, de ser el motor económico, social, laboral del país dando también alimento a más de 8 millones de personas. Hoy estamos en el Parlamento Europeo para poder trasladar las conclusiones. Sí, la situación está muy grave porque, por un lado, está debido por los acuerdos de pesca de la Unión Europea con el gobierno de Senegal que da licencias también a otros barcos que vienen de un día a otro para también conseguir licencia allí pescando en Senegal y con la bandera senegalesa que es una situación muy grave que preocupa a los pescadores y está generando como una situación muy tensa en Senegal. Hoy las políticas exteriores de la Unión Europea ahondan en esquilmar recursos de otros países y las personas de estos países no tienen otra opción que emigrar para poder encontrar un futuro. Por lo tanto, desde Europa y todos nosotros y nosotras como europeos tenemos que hacernos conscientes de esta situación y trabajar para cambiarla. Así que seguimos. Increíble, muchas gracias. Nina. Sí, bueno, es que de verdad escuchando a Serín como que no salen ya las palabras, ¿no? Es que no sé. Pero bueno, hay que seguir con el... con el acto. Hay otra cosa que también te quería preguntar, Serín, y es sobre el tema de, en concreto ya, que ya lo mencionaste ahora, ¿no? La situación en España, en los campos, sobre todo en Huelva, y bueno, y en otras partes, ¿no? Pero quería también que me... ya que eres diputado también de la Asamblea de Madrid, que nos dijeras un poco, ¿no? El clima racista que estás viviendo o que has vivido en la Asamblea y luego que nos contaras un poco, ya que estamos de cara, ¿no? a las próximas elecciones en varias comunidades y ayuntamientos de España y que es una oportunidad alcanzable para cerrar esta etapa racista, antifeminista, transfoba y neoliberal de las derechas. En concreto, en Madrid, ¿cuál es la situación actual, por ejemplo, en vivienda, educación y sanidad y cuál es la realidad que podemos construir entre todas, todos, todes a partir de mayo? Sí, en Madrid la situación, vamos, es infernal, infernal, de hecho, en todos los sitios que vas por el país, pues te dicen, madre mía, a la que tenéis liada, a la que tenéis ahí en tal, pues en Madrid porque es la capital, es normal porque la derecha y la extrema derecha no quieren perder Madrid y van a hacer lo que puedan, todo lo que puedan, todo lo que puedan utilizar para ganar Madrid lo van a hacer, lo van a hacer y tienen, pues, sus medios, tienen todo a favor, va a ser algo muy difícil, algo muy tenso, pero tenemos esperanza que sí que esa situación puede cambiar, lo que tienen, todo el mundo lo sabe, es un discurso, como lo has dicho, racista, el discurso anti, es que es anti de todo, gente que sabemos que tienen un discurso anti de todo, anti, vamos, puedo decirlo a los seres humanos porque no les gusta, no les gusta porque están, digo, agarrados, se han agarrado a una vieja mentalidad que es el fascismo, literalmente es así, fascismo puro y duro y ya está y tenemos esta pelea y estamos pues determinados a que esto cambie, los discursos son más agresivos, las prácticas, todo está, vamos a un nivel muy, muy, muy alto y nada, pues, para cambiar todo eso, tenemos armas, tenemos todo, lo que tenemos nuestras armas es apostar, tal como ha apostado el partido es, digo, el interés de todos, los servicios públicos, ¿qué servicios públicos tenemos? Hay que protegerlos, recuperar la vivienda, por ejemplo, hay que recuperarla, estamos con la ley de vivienda que todavía no ha salido, pero es como la intención de contener todo lo que está destrozando la derecha, pues, recuperarla y protegerla devolverle a las personas estas viviendas porque es una situación insostenible en Madrid y en muchas otras comunidades el tema de la vivienda, la sanidad, hemos visto en Madrid, por ejemplo, cómo está su deterioro en otras comunidades, pero en Madrid ha llegado a un nivel que es insostenible, el transporte, vemos cómo lo están utilizando para hacer creer a la gente porque también hay mucha gente que no es consciente de las competencias estatales y las competencias autonómicas, cómo hay menos frecuencia de los metros y todo y la gente lo sufre y el transporte y los buses y la gente lo sufre pero muchas veces escucha gente que echa la pulpa al gobierno estatal, es también concienciar a la gente de que esta situación la están utilizando contra un gobierno que no tiene nada que ver porque toca competencia autonómica pero bueno lo que tenemos lo bueno es estar en la calle es nuestras propuestas tal como nació el partido es el 15M la calle los derechos y las necesidades de la mayoría social y es lo que tenemos como arma para poder desmontar el discurso fascista y racista homofoba transfoba el discurso de la extrema derecha y demostrar que sí que tenemos proyecto y este proyecto es el que pues va a solucionar el problema de las personas creemos que aquí en Madrid que Alejandra y lo deseamos sea el digo la próxima presidenta de la comunidad y que Roberto Sotomayor también va a ser el próximo alcalde de Madrid para poder realmente pues hacer políticas municipales y autonómicas que realmente cambie la vida de las personas pero iremos a ganar en todas las localidades del estado ayuntamientos autonómicas y todo iremos a por todas para cambiar esta miseria en la que nos está metiendo la derecha muchísimas gracias serín y hablando de políticas migratorias no sé si sabes aquí bueno nosotros sabemos que tú estás ahora mismo liderando una regularización para todos los compañeros hermanos y hermanas que llevan años viviendo allí en España irregularmente y que pese a que tenemos gobiernos de izquierda de progresistas no hemos tenido una regularización desde hace más de muchísimos años pero para hablar de esta regularización también quiero invitarle a mi compañera Bélgica Guaña ella es diputada aquí desde el departamento de Newham de aquí de UK y aquí hay una controversia brutal con el tema de Suela Brabberman secretaria de la Home Office ahora ella nos va a explicar un poquito exactamente de qué se trata esta regularización y quiero que te quedes serien para que escuches un poco que estamos mal en todos lados pero es que aquí es una locura es una locura solo un apunte porque si no los compas y las compañeras me van a matar si dices que el lidero la regularización nos va a caer una pero vamos estamos y podemos estar apoyando a tope en ese proceso nada ay no perdona pero sé que no se preocupe que ya las compas ya pues bueno estamos empujando todos ¿no? vale vamos con Bélgica cuéntanos un poco Bélgica de qué se trata esta regularización qué es lo que quiere esta secretaria de la Home Office ok buenas tardes de nuevo solo una pequeña observación soy concejal yo me gustaría con el tiempo llegar a estar en el Parlamento Británico pero creo que sería es un largo camino y es es súper difícil súper súper difícil pero no más no creo que por la gente sino es más por todo cómo se da el camino la selección de candidatos y todo eso pero no imposible no imposible nuestro compañero está en la Asamblea de Madrid o sea que sí sí con mucha admiración también para Serene que también estuvo en nuestro programa porque creo que es alguien un ícono de esa lucha ¿no? de todo lo que ha pasado representa esa parte de sus hermanos de sus hermanas ¿no? un gusto siempre estar aquí con ustedes bueno lo que lo que nos está hablando Jasmine claro es realmente un muy duro ¿no? porque la como las aquí cuáles son las ¿por qué por qué hay esa presión para que empiecen este nuevo tema de la migración ¿no? hay hay putos centros casas de acogida de refugiados en Dover en diferentes lugares ¿no? que se han ido creando se han ido creando para poner a las personas para tenerles ahí para procesarles los casos que entran como refugiados y todo ¿no? entonces estos se han ido expandiendo entonces hay hay una el primero la gente se queja y cuando digo la gente cuando los parte de algunos miembros del parlamento exponen que sus residentes están quejando acerca que hay hay estas casas de acogida otros en cambio también han dicho que ellos están que también no no tienen problema entonces y claro hay la el gasto del del de todo el hospedaje porque han tomado algunos hoteles y todo para hacer las casas de refugio ¿no? entonces los taxpayers dicen que ¿cómo es posible que se invierta tanto dinero ahí en vez de de la 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 salud que está también en crisis y todo esto entonces eso más las políticas que como sabemos el el partido conservador que ahorita está en el poder entonces él también hace un resumen ¿no? de de todo esto ¿no? y ellos lo que han escogido es primero crearon también lo de Ruanda ¿no? que a los que se les va los que no se puedan según algunas políticas que ellos balanceen de cada caso que vayan a a Ruanda ¿no? esa es la segunda opción de ellos pero ahora lo que lo que ellos que no que se hagan las deportaciones lo más pronto posible se han empleado más de cinco mil oficinistas dentro de la home office para que se apresuren porque hay los hay casos de años entonces han han dicho que ahora tienen que hacerlo de forma más inmediata que se han contratado a nuevo personal y tiene y entra el bill que en el que que tienen que ser con la la vervedad posible pero deportación sí tiene que solamente ellos dicen que de todos los miles de casos que tienen tienen que ir a una reducción lógica que ellos llaman y lo demás tiene que ser deportado porque quieren que se cierren estas casas de acogida que existen en diferentes lugares entonces eso no pero también cuando yo escuché una entrevista cuando le decían entonces díganos cómo tienen que llegar la gente que pide refugio decían no es que están incumpliendo los procesos que que llegara directo al UK y decir que son refugiados pero pero decían pero no pueden hacer eso porque se supone que son perseguidos muchos de los casos entonces cómo llegan salen oficialmente de un país al otro ella dijo no yo no puedo contestarle eso simplemente que se va a hacer eso si no llegan al país directamente van a ser deportados porque es la primera regla que tiene que ser pasada para poder ser el caso de refugiados si no está eso tiene que regresarse al primer país que ha pisado ella le preguntaban le preguntaban le preguntaban le decían pero no hay o sea díganos cómo pueden hacer si no pueden salir de forma oficial no dijo que ella solamente se va a regir a las reglas totalmente y que y que lo que ahora van a ir es a ordenar casos y todo y en la mayor prioridad van a empezar las deportaciones automáticas que sería dependiendo del balance crítico que tengan los oficiales de migración entonces es algo muy muy duro porque hay familias de años con sus hijos que han nacido aquí no 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 tampoco dan la no dan la la guía cuál es el balance en que ellos van a van a proceder los casos válidos para otorgarles el que sí pueden quedarse y los que no pueden no yo solo las entrevistas que he visto la semana pasada ella casi no se refería ella solo decía que están muy presionados por la gente donde están donde son las casas que ha habido manifestaciones en algunas partes si hubo es verdad hay esa esa eh sí no quería ponerle de esa forma no porque aquí es una todo es tan sensible entonces que no que se sentían muy amedrentados de ver un grupo de personas ahí parados otro grupo por acá y entonces que no que ellos no no querían que esas casas eran pero también si había otro grupo de gente que en los mismos lugares que decían que no que ellos entienden el por qué la gente sale a otro país en busca de mejor vida por la situación por lo que sea que ellos entienden no había o sea había pero claro el partido conservador sabemos cuáles son sus intereses que van más allá del aspecto humano no del material humano que somos nosotros ellos van por otras causas entonces en ese estamos esperemos que las marchas que se están organizando sean también lleguen a oídos de los que votan en el parlamento que ellos son al final los que es difícil también porque miren que cuando bueno no es que les quiera hablar de la historia cuando fue la guerra en la invasión en Afganistán hubo más de un millón de personas en las calles donde decíamos no 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 hemos ido se ha marchado por por tantas cosas y no ha sido poca gente ha habido miles de miles de miles de miles de miles llegando pasando el millón este esperemos de que haya esas voces humanas dentro del parlamento británico pocas pero hay que sean las que logren cambiar la votación logren minimizar estos golpes contra los seres humanos no que somos todos somos migrantes todos somos migrantes en la vida todos hemos sido migrantes no de diferente migrantes venir de otras ciudades de otro país todos hemos sido migrantes entonces esa parte también que ojalá se ha aplacado esto en el parlamento y se pueda minimizar esas circulaciones que quieren que ya se ha comenzado desde porque cada mes ellos hacen algo nuevo y publican y ellos piensan que a toda la gente se tiene que enterar entonces tiene que aplicarse así las formas pero no es así entonces esperemos que con las movilizaciones manifestaciones y las voces humanas del parlamento logren minimizar esta dura situación para todos los hermanos y hermanas refugiados que están en este país muchas gracias Bélgica pero como dijo nuestro compañero creo que la única manera de cambiar es poder llegar al parlamento poder llegar a empujar leyes para poder cambiar las situaciones y en esa lucha estamos me parece que Nina empieza a abrir pregunta ronda de preguntas ¿no Nina? Sí sí solo quería hacer un pequeño comentario porque es que es tremendo el tema de 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 la legislación ¿no? cómo se habilitan canales puentes no sé de todo para 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 el tema de mercancías y cuando se trata de la vida no 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 todos son trabas es que es que de verdad qué retroceso humanitario tenemos ¿no? madre mía increíble increíble con las devoluciones en caliente con el tema de la ley mordaza es que yo todavía no doy crédito que pueda suceder de verdad no doy crédito bueno si os parece vamos a vamos a abrir el conversatorio lo vamos a abrir con todas las personas invitadas y si os parece ¿no? sí venga empezado tenéis más o menos tres o seis minutos bueno lo que consideréis que estamos aquí en esta ronda en esta ronda lo que hacemos Mati es comentar exactamente qué fue lo que te impactó del del documental cómo lo ves lo que tú quieras una pregunta para Serín para cualquiera bueno en principio gracias por invitarme y gracias al compañero Serín pues por representar y dar voz a esa parte de la humanidad que no es ni menos que la humanidad porque aunque esté solo él está representando a muchas almas no ya solo o sea almas en general personas y yo lo que veo con todo lo que está ocurriendo porque es muy triste y si es cierto que hay que llegar a las instituciones pero bien como ha dicho el compañero Serín cuando se hacen avances en derecho o se va avanzando esta sociedad políticamente hay que hacer que eso se cumpla porque si no es papel mojado ¿qué hace falta para eso? pues dan muchas voces como la del compañero Serín y que cuenten realmente lo que está sucediendo que cuando se escuchen comentarios tan xenófobos racistas como él nombra en el mismo reportaje en el mismo reportaje que está con su compañera eso lo hemos oído todas que yo no quiero ni repetirlo y es vomitivo es vomitivo ese tipo de comentarios xenófobos y que sin saber la situación más y me cuando estos comentarios tan vulgares porque es que son tan vulgares que no tienen ni consistencia la única consistencia que tienen es el fascismo simplemente el odio el odio yo lo que veo es como se repite en la sociedad después de haber estado viendo el documental y es como la historia se vuelve a repetir como bien ha dicho la compañera Yasmín es que está contando el compañero lo que ocurre en en África y no nos paramos a pensar que son los mismos patrones que ocurrió con el continente americano lo mismo despojando la identidad propia de las personas que ya habitan y claro cuando llega a este punto que al continente africano que es la pacha mama que qué porcentaje de de humanos de seres humanos tenemos nuestro ADN que venimos de África y comercializar expoliar países simplemente por esa política neoliberal sin importar las personas creo que que ya va siendo hora que esta sociedad dé el cambio y que sea política para las personas y que las personas tengan la voz no se puede deshumanizar nada no se puede deshumanizar nada y menos la vida de de las personas bueno es que es horrible que voy a decir aquí en Andalucía los vemos en las calles esperando a que lo llamen para trabajar es horrible es horrible es algo que es que que basta ya de hacer números y cuentas y decir por qué está ocurriendo esto y quiénes son las personas responsables y las personas responsables son quienes nos representan en en los distintos estamentos políticos claro y y nada muchas gracias y que aquí estamos las feministas achuchando con todo que esta causa compañero Serín no está perdida no está perdida y el ejemplo las mujeres la lucha de las mujeres y en la lucha de las mujeres está el antirracismo bueno ya se sabe que es lento que es duro pero que cuando decimos ya estamos cansadas ya estamos cansadas y yo creo que esta sociedad ya ha dado ese punto de inflexión y que ahora somos más y juntas somos más y acabaremos será la tumba del fascismo gracias muchas gracias Mati eres un referente para nosotras las feministas muchísimas gracias creo que va Tatiana gracias lo primero de todo es un gustazo escucharos a todas es siempre reconfortante los cineforum porque se escuchan todas las voces y es súper interesante y por supuesto tener aquí a Serín es increíble porque tenemos de primera mano a la persona que contó la historia así que muchas gracias a todas las que estáis porque es súper reconfortante escucharos yo lo que quería decir yo no conocía al detalle la situación de los pescadores en Senegal como ha dicho Mati han dicho a sus demás compañeras conocemos lo que ha hecho Europa lo que ha hecho Estados Unidos a África y a Latinoamérica lo hemos vivido lo sabemos entonces podemos conocer una parte pero el documental nos enseña muchísimo y es muy interesante de verlo para quienes no conocíamos tanto para mí ha sido muy emotivo por la historia de los compañeros y compañeras que viajaron en Patera y que han dado tanto por llegar a España y cambiar su vida y la de sus familias me parece muy significativo muy importante nosotras también somos inmigrantes en nuestros países pero nuestra situación es diferente a pesar de que tenemos nuestros problemas nuestras carencias el hecho de sacrificar tu vida y la de otra gente que va contigo es algo es algo tan es algo que toca mucho es muy importante y también quería comentar que por supuesto es muy importante llegar a las instituciones como ha hecho Seriño es un ejemplo para todas nosotras y por eso estamos nosotras apoyando a Podemos porque creemos que las instituciones y que la gente en la que confiamos para las instituciones pueden cambiar las cosas pero yo creo mucho en la lucha de la calle y en la gente y en las revoluciones y creo que que no nos tenemos que callar ante nada y tenemos que salir a la calle y a veces cuando la gente sale y se queja y lucha las cosas también cambian y se logran cosas entonces seguimos adelante y es un orgullo y para terminar me gustaría preguntarle a Seriño cuáles son los siguientes pasos del documental si va para donde va si se va a presentar en otros sitios para que la gente pueda escucharlo comentar creo que es muy importante que lo escuchemos mucha gente gente que no conocemos tanto los detalles y abre mucho los ojos así que quería saber si tiene tiempo luego de decirnos cuál es el siguiente camino del documental o igual o igual o igual si a lo mejor necesitamos la parte 2 para ti Seriño tendría que saber cómo acaba porque claro si quieres Seriño contestar perdona perdona que estaba hablando sin activar el micrófono nada digo el documental está ahí se está proyectando en varios sitios hace poco yo creo que la semana pasada o la anterior lo proyectaron en el festival la muestra del festival de cine de Palencia y se está pidiendo proyección en varios sitios ya hay fechas que estamos cerrando para proyectar el documental porque también hay que utilizarlo para despertar la conciencia de la gente porque hay gente que realmente desconoce muchas cosas de este tema y seguimos en ese trabajo ya de hecho participé en un documental así antes de venir aquí en el 2005 participé en un documental denunciando este mismo tema pero bueno como lo habéis mencionado vamos a seguir concienciando a la gente vamos a seguir también dando esta batalla esta lucha porque lo que afecta a los demás afecta aquí yo siempre doy el ejemplo de esta COVID apareció en China y llegó a todas partes es lo que pasa si destruimos los recursos de los otros pues no podemos impedir que llegue la gente y también hay algo que es un derecho es el derecho que todo el mundo pueda viajar y no se puede negar y no se puede cerrar las fronteras así no podemos destruir vidas en otras zonas y también cerrarnos para decir que la gente no pueda venir y sobre todo el actual tema que es el tema del cambio climático y ese es un tema muy serio que hay que tomar en cuenta de que ya está destrozando el sur y está llegando a Europa porque nadie pensaba que esto iba a pasar y ya lo estamos notando los que ya vivimos en esos sitios sabemos lo que es hay que proteger el continente y hay que también enfocarnos en ese tema es también parte de lo que pues provoca estos desplazamientos muchas gracias muchas gracias Jelín Nina te toca te toca te toca bueno yo madre mía es que no hay palabras eh tremendo más acción yo me voy a situar como migrante y voy a a pedir a todas nuestras familias amistades que tengan conciencia de lo que significa ser migrante ya que nos tienen fuera que apoyen a todos los movimientos antiracistas sobre todo si es no que es que es que es una atrocidad es una atrocidad que se acerquen a cualquiera de los cies para que lo vean o que busquen en internet tienen que apoyar estos movimientos sociales o el de regularización ya y también quiero hacer un llamado a los consulados a las embajadas y al a la coordinadora del ministerio de asuntos exteriores recordarle que el 8M lanzamos un manifiesto desde desde las dinamizadoras de feminismo de podemos exterior y en el punto undécimo hablábamos les exigíamos o les pedíamos que instaran al gobierno a modificar ya la ley orgánica 2 barra 2000 del 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y además hablábamos también un momentito de la situación de las mujeres que sufren violencias machistas y que son que sufren además racismo institucional de que esta ley es necesaria para que llegue a todas a todas las mujeres entonces este llamado para nosotras también es muy importante hacerlo volver a darle eco que eso es algo que tenemos que encargarnos nosotras desde como migrantes y bueno tú Jazmín tienes alguna pregunta algún comentario hemos estado mirando si tenemos alguna pregunta del chat y eso pero bueno creo que no tenemos yo solamente por mi parte a mí me encantaría decirle a Serín que el expolio que hemos vivido todos los países ricos en materia prima lo llevamos sabiendo toda la vida yo desde mis padres que llevan 30 años en España que han inmigrado yo me considero una re inmigrante porque tuve que salir cuando también hubo un proceso bastante de explotación económica prácticamente que explotó la burbuja inmobiliaria entonces tuve que salir aquí a Londres yo creo que yo me considero una re inmigrante y creo que todos esos expolios lo sabíamos pero que no había nadie que se haya atrevido a plasmarlo en un documental y eso me parece increíble ¿por qué? porque entonces es como darnos otra visión a mí nunca se me ocurrió hacer un documental sobre por qué quebraron los bancos de mi país y mis padres y mi madre tuvieron que salir desde hace más de 30 años y esta idea esto nos has abierto una ventana Serim entonces me parece que es súper increíble esto ¿no? y conocer un poco también de cómo hay ese expolio en los países africanos ¿no? porque la gente se pregunta ¿por qué hay tantas pateras? pues ¿por qué? ahora sé por qué exactamente hay porque es que económicamente les están asfixiando ¿no? como nos asfixian también las empresas americanas europeas también en nuestros países ahora mismo mi país se encuentra en una bandada hay una salida de jóvenes como desde hace más de 30 años no se había visto ¿no? hay muchísima entonces claro esto es increíble ¿no? necesitamos que existan estos documentales donde nos nos enseñen qué es lo que está pasando así que para mí ha sido increíble me ha gustado muchísimo y sobre todo el dolor de 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 estos expolios también son nuestros también son nuestros así que yo te agradezco mucho Serim yo creo que no no tenemos ninguna pregunta hemos no sé si quieres tú decir algo más y si no mira ha sido ha sido un cineforum súper fácil ya podemos ir cerrando ¿no Nina? si Serim tú quieres decir algo más para cerrar o cierro yo ya directamente como tú me dices nada yo agradeceros el espacio el momento porque esta es una realidad que las personas que venimos del sur sabemos tanto en África como en América Latina ya sabemos lo que está pasando y ya sabemos lo que sufrimos y tener que abandonar familia para venir y sufrir aquí por eso muchísimas veces no se entiende porque esta rabia que nos sale dentro pero es una rabia de haber vivido esta parte que nos expulsa porque yo muchas veces ya no digo inmigrantes no somos inmigrantes somos expulsados sufrir esta expulsión venir aquí y que quieren resumir por ejemplo tu vida en papeles 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 porque todo eso lo que quiere el sistema es esto resumir tu vida en papeles 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 para que no avances y eso es algo que da rabia y algo que se nota en la calle y la autoorganización de los colectivos migrantes que estamos dando esta batalla en la calle y es importante eso que estamos haciendo dar un paso entrar en la política porque es que es lo que nos toca porque ya ni somos de donde venimos somos de aquí y ser de aquí también requiere nuestra presencia en este espacio político y luchar para que el mundo sea un mundo mejor ya solo esto por ser muchas gracias a todas vosotras muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias también a todos los a todas las compañeras que nos habéis ayudado a sacar este evento adelante y a los que nos habéis seguido por tweet y muchas gracias por todo lo que bueno que va a venir que yo confío en que sí que sí y más a partir de mayo ahí estaremos todas yo quería pedir vuelvo a reiterar antes de cerrar la la emisión de 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 animar a todas las mujeres todas las juventudes hombres que que se sumen a este movimiento a estos movimientos antirracistas por los derechos humanos feministas que sigamos empujando cada uno desde nuestros espacios por justicia social por economías sostenibles y antirracistas y pues qué mejor cerrar con un sí se puede sí se puede claro que se puede sí se puede sí se puede sí se puede sí se puede muchas gracias gracias nos vemos en el siguiente cineforo muchas gracias muchas gracias hasta luego gracias ven aquí bueno bueno